¿Qué tal? ¿Cómo estás? En Fabrijuegos diseñamos y fabricamos todo lo que son juegos reforzados para espacios públicos de calidad premium. Tenemos de los típicos juegos de plaza, hamacas, subibajas, trepadores, y después estamos implementando nuevos modelos para estos años más temáticos que le llamen más la atención a los chicos. Desde mangrullos patagónicos, de naves espaciales y castillos medievales. Equipamos plazas por suerte desde Tierra del Fuego hasta Salta. ¿Y por ejemplo sentís que quizás se revalorizó el concepto de las plazas en los últimos años? ¿Se ve por todo el país que hay un crecimiento en cuanto a eso? Sí, por suerte se está revalorizando y la pandemia ayudó en ese espacio. Los espacios públicos se están volviendo a utilizar, cosa que antes no pasaba. Y los municipios lo entienden y los están poniendo en valor. ¿Y cuál es el objetivo particularmente de las empresas? ¿A qué otros clientes les gustaría apuntar? Nuestro producto está ajustado, son juegos para un uso intensivo. Mayormente trabajamos con municipios, pero después trabajamos con instituciones educativas, barrios cerrados, predios sindicales y todo ese tipo de espacios donde los chicos necesiten jugar. Gracias. Gracias.